Hace muchos años, en los misteriosos paisajes del Cerro del Muerto, en el estado de Aguas Calientes, se cuenta una leyenda que ha pasado de generación en generación. Esta historia relata las prepicias de un hombre valiente y aventurero que se perdió en las profundidades de la montaña, pero que, en su desesperación por encontrar el camino de regreso, descubrió un tesoro dorado que cambiaría su vida para siempre. Cuenta la leyenda que el hombre llamado Gabriel era un audaz buscador de tesoros que había oído hablar de las riquezas ocultas en el Cerro del Muerto. Atraído por las historias de fortunas perdidas y misteriosas energías que rodeaban la montaña, decidió adentrarse en sus laberintos rocosos en busca de la riqueza que le cambiaría la vida. Guiado por su brújula y su inquebrantable determinación, Gabriel exploró cada recoveco del cerro, escalando pendientes empinadas y sorteando peligrosas grietas. Sin embargo, el imponente cerro demostraba ser un laberinto en sí mismo y Gabriel se perdió en su vastedad. Desorientado y sin saber cómo regresar, caminó durante días sin encontrar una salida. Agotado y desesperado, Gabriel comenzó a dudar de su empresa y preguntarse si alguna vez encontraría su camino de vuelta a la civilización. Fue en ese momento de incertidumbre cuando, al borde del agotamiento, divisó una cueva oculta entre las rocas. La curiosidad y una fuerza inexplicable lo impulsaron a adentrarse en su oscuridad. En el interior de la cueva, Gabriel quedó maravillado al encontrar una galería secreta, iluminada por un brillo dorado que emanaba de las paredes. El misterio se apoderó de él cuando descubrió que aquel resplandor provenía de vetas de oro puro incrustadas en la roca. Era un tesoro ancestral que había permanecido oculto durante siglos, custodiado por el espíritu protector de la montaña. Fascinado y a la vez aterrorizado, Gabriel comenzó a llenar su mochila con el oro brillante. La euforia y el anhelo de riqueza lo embargaron por completo y su mente se nubló ante las advertencias del espíritu del cerro. Sin embargo, el destino le tenía preparado un giro inesperado. Mientras Gabriel cargaba con su botín, sintió una presencia sobrenatural a su alrededor, el espíritu del cerro del muerto. Manifestándose en forma de una imponente figura luminosa, le habló con voz serena pero contundente. Le advirtió que aquel tesoro tenía un poder místico, capaz de otorgar riqueza y prosperidad, pero también de traer desgracia y perdición a quien lo poseyera con avaricia. Arrepentido y temeroso de las consecuencias, Gabriel dejó todo el oro en la cueva, regresando únicamente con su vida y la valiosa lección de humildad y respeto hacia las fuerzas místicas de la montaña. Prometió nunca revelar la ubicación del tesoro a nadie y se comprometió a usar su experiencia para ayudar a otros en lugar de buscar riquezas materiales. Con el tiempo, Gabriel se convirtió en un sabio consejero para aquellos que se aventuraban en el cerro del muerto. Compartió su historia y advirtió a los buscadores de tesoros sobre los peligros de la avaricia y la importancia de respetar los poderes sagrados de la naturaleza. El tesoro dorado permaneció oculto en la cueva, protegido por el espíritu del cerro, y la montaña misma se convirtió en un lugar sagrado y venerado. Las personas aprendieron a visitar el cerro con reverencia, buscando la conexión con lo divino y la armonía con la naturaleza en lugar de codiciar riquezas materiales. La leyenda del hombre del cerro del muerto se convirtió en un recordatorio de la importancia de la humildad, la sabiduría y el respeto hacia las fuerzas místicas que nos rodean. El cerro se convirtió en un símbolo de la belleza y el poder de la naturaleza, y las personas acudían a él en busca de inspiración, sanación y guía espiritual. Así, la historia del hombre perdido en el cerro del muerto y su encuentro con el tesoro dorado tomó un giro sorprendente, enseñándonos que la verdadera riqueza no se encuentra en el oro y los tesoros materiales, sino que en la sabiduría, la conexión espiritual y el respeto hacia nuestro entorno. La leyenda perdura hasta el día de hoy, recordándonos la importancia de escuchar a la naturaleza y mantener un equilibrio entre nuestros anhelos materiales y nuestra conexión con lo divino. El cerro del muerto sigue siendo un lugar de misterio y encanto, donde los visitantes pueden encontrar no solo la belleza escénica, sino también una lección valiosa sobre la importancia de valorar lo intangible en nuestras vidas. Gracias. 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 Gracias.